Hola de nuevo amigos del canal, volvemos al coleccionismo, volvemos al 1.6 y volvemos al universo cinematográfico de Marvel. En esta ocasión vamos con una figura que llevábamos mucho tiempo buscando, que teníamos muchas ganas de incorporar a la colección, que no es fácil de encontrar, sobre todo de encontrar en buenas condiciones, se trata de la figura de Hot Toys de Star Lord, de Peter Quill, pero la versión de Guardianes de la Galaxia 1. Esta, por ejemplo, que lleva la chaqueta de Cuirina Larga, una figura absolutamente espectacular que por fin hemos podido adquirir y que os enseñamos ya, hoy, con Danny Ruiz, en la Guardia del Titán. Aquí tenemos a Star Lord, a Peter Quill as himself, en esta caja habitual de las figuras Hot Toys, como veis, un diseño que pega perfectamente con la película con Guardianes de la Galaxia 1, que es de donde sale esta figura, por supuesto, el nombre, la numeración, y aquí detrás un par de detalles que me han gustado mucho, que me han encantado. El logo de Guardianes y el hecho de que todos los avisos que vienen habitualmente de la caja de Hot Toys vengan dentro de la G de Guardianes de la Galaxia. Me parece un detalle simpático, la caja tampoco tiene mucho más artificio, es verdad que las cajas actuales de Hot Toys son un poco más bonitas, pero como decimos siempre, lo importante es lo que hay dentro, así que lo enseñamos ya. Lo primero que vamos a ver son los accesorios que me han parecido maravillosos, todo lo básico que ha de traer o que debería. Traer una figura de Peter Quill, aquí lo tenéis, las esposas, el orbe, las pistolas, manos de recambio, aquí tenéis ese orbe que es fantástico, tiene un diseño maravilloso, igual que las pistolas, que tienen un trabajo de pintura excelente, las manos intercambiables, no en exceso, pero suficientes, y esto que es una maravilla, ese Walkman en el que se puede leer incluso el Awesome Mix volumen 1, detalle genial para una figura a la que no le falta absolutamente nada. Aquí vemos la bandolera, ya sabéis, no es un bolso, es una bandolera, que es funcional, se puede abrir, se pueden guardar cosas, que el vendedor al que se la compré, ya me avisó, que tenía este desperfecto en la correa, ya sabéis que este material, bueno, se degrada muy rápido, por eso la conseguí a un precio fantástico, la arreglaré un poquito más adelante, y esta cabeza extra con un esculpido de los buenos, en los que Hot Toys se nota que pone todo el cariño y todo el esmero, ya sabéis que no siempre es así, pero aquí, en fin, un Peter Quill, perfectamente reconocible con el detalle del casco ahí en la oreja, en fin, absolutamente top. Y aquí la tenemos, ya junto a su base, para que veáis que luce fantástico, la base es sencillita, pero muy representativa de la película, con el nombre del personaje y el logo, y ese colorido suelo, una base, algo diferente a las bases clásicas de Hot Toys, ese óvalo negro, que si bien es cierto, pues no es especialmente colorida, sí que le va a dar un puntito un poquito mejor, y como veis, la figura que ya puesta de pie tiene una presencia fantástica, y es que no le falta absolutamente ningún detalle. El modelado, el esmero que hay en la ropa y en el casco, es descomunal, como decíamos antes, es de esas figuras en las que Hot Toys ha puesto muchísimo cariño, una cabeza que se mueve perfectamente, con un casco, un esculpido descomunal, la ropa es toda funcional, no le falta ni un detalle, ni un remache, ni una marca. Aquí vemos la hombrera con el logo de los saqueadores, que después asociamos mucho a los guardianes, articulaciones bastante libres, evidentemente, la pieza de cuerina, pues siempre va a reducir un poquito la movilidad. Por cierto, tenemos ciertas dudas de cómo aguantar a esa cuerina, pero bueno, estáis viendo que todo lo que son trevillas, cremalleras, remaches, costuras, detalles de la chaqueta, del pantalón, ahí veis también esas cartucheras para las pistolas, los puños, o sea, cualquier tipo de detalle, veis ahí esos agarres, es absolutamente descomunal. De lo mejor, sin duda, que hemos visto en Hot Toys, teniendo en cuenta también que es una figura que tiene ya algunos años ese degradado, esa chaqueta rota, que tiene un aspecto fenomenal, lo mismo en las botas, lo mismo en esos propulsores que vemos en la película, que son tan icónicos del personaje de Peter Quill, de Star-Lord, de verdad que no le podemos poner ni un solo pero, como veis, en fin, no hay nada malo que decir, es verdad que en Hot Toys no siempre son todos sorpresas agradables, pero aquí tenemos que reconocer que nos ha dejado con la boca abierta, por eso le teníamos muchas ganas a esta figura. No he tenido en la mano la de Infinity War, que es la última que ha salido de Peter Quill, pero me extrañaría mucho que superara los detalles de esta, la verdad, así que no podemos estar sino más que contentos, la vamos a poner en base y la enseñamos de nuevo. Aquí la tenéis en la base, hemos decidido, por lo menos de momento, ponerla con el orbe, ese orbe tan preciado, que luego sabríamos que contiene una de las gemas del infinito, y con su fiel pistola, a este Peter Quill, al que le vamos a dar un superaprobado, le vamos a dar prácticamente, prácticamente un 10 sobre 10, ya decimos, tenemos la duda de cómo va a resistir la cuerina de esa gabardina, sabemos que muchas veces este material acaba teniendo muchísimos problemas, así que le vamos a dar un cariño y un cuidado especial, pero como habéis visto y como estáis viendo ahora, merece la pena el riesgo, podríamos decir por la cantidad de detalles que tiene. Pedazo de figura, un aprobado genial, nosotros volveremos con más coleccionismo, como siempre, ya lo sabéis, aquí, en La Guardia del Titán.